Al evaluar la propuesta que presentó el Departamento de Recursos Naturales para el Riesgo de Sequía en mitigación de los acuíferos del sur, entendimos y validamos en nuestra revisión que contenía toda la información específica del problema o básicamente del daño. Son estudios de profesionales. Estos profesionales son doctores en hidrología, doctores en pozos y otros profesionales en los cuales ayudaron a que esta propuesta pudiera ser exitosa. Es muy importante para nosotros que estos planes estén vigentes. Es bien importante que además del plan estatal, los planes municipales estén en cumplimiento. Es por esto nuestro esfuerzo diario y complemento con otras agencias en la cual nosotros requerimos que estos planes estén vigentes. Por nuestra experiencia, hemos comprobado que la mitigación sí funciona. Por tanto, es mantener su plan de mitigación vigente para poder tener acceso a la participación de los programas de asistencia a la mitigación de riesgos.